¡Buenas flipis! ¿Qué pasa? Bueno, pues nada, vamos... Vamos a darle matraquea, matraquea, como siempre, rápido, subiendo de nivel a los personajes, ¿vale? Venga, al lío Tenemos puesto lo de la experiencia, perfecto, vamos Venga, a ver qué tal Bueno, dos casi muertos Vamos a ver qué tal será la cosa A ver si sale rapidita Vale Bueno, vamos a por el zumo primero Fuera Y vamos a hacer el ataque triple Venga Venga Venga, seguimos Tuval que antes Venga Venga, a ver qué tal se da ahora Vale Vale Uno muerto y quedan dos ahí de aquella manera Venga, pues vamos primero va por el de arriba Y efectivamente vamos a matarlo Fuera Otro menos Venga, seguimos igual que antes Venga 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 Vale Venga para que sea más fuerte que más alta que la hagamos vale, vamos a atacar por ejemplo a la de abajo vamos a atacar a los que ya le queden más vida y vamos a terminar perfecto venga, seguimos que nos quedan 4 minutos, vamos a seguir subiendo experiencia pues nada sí, vamos a intentar a ver si queda oh, no queda no queda y no vamos a esperar cuánto queda para el siguiente ticket bueno, pues nada amigos, lo dejamos aquí vamos a ir enlazando ya vídeos vale, así que bueno, si veis algo raro es que ahora voy a enlazar otro vídeo después vale, lo dejo guardado y listo porque me parece una torcida subir un vídeo de 5 minutos nos vemos, ahora sigo grabando seguimos seguimos grabando seguimos dándole y seguimos subiendo a los personajes de level ya tengo a Haggis que es el que daba en este evento así que bueno, a ver qué tal se comporta vamos a ver qué tal vamos Haggis, pega bueno es el tacazo pero ahora no lo mataran con el templito bueno, voy a quitar la velocidad uno menos vale, sin problemas sin problemas y sin problemas y sin problemas venga, seguimos rapidito venga, seguimos vale, a ver qué tal responden perfecto vale, estos dos muertos ahora creo que es más fuerte el ataque que los dos personcillos bueno, de lujo seguimos suben de nivel solo menos Haggis perfecto venga, de nuevo no ahí a ver qué tal se nos da ahora bueno, está muy bien uno menos vale, pues ahora sí que mueren los dos ya está ya está vale vale bueno, pues no sé cuánto voy a dar al siguiente pero bueno pues nada vamos a dejarlo aquí y seguimos grabando después un tercer vídeo y lo subimos todos juntos los tres vale vemos bueno, seguimos grabando seguimos grabando y seguimos subiendo vale, vamos a ver qué mutante aquí por ahí que nos pueda servir no ven, vamos a seguir subiendo como de esta manera vale para llegar con todos los mutantes bajos al nivel 10 que lo necesitamos para hacer mutaciones bronce para hacer mutaciones 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 Bueno, uno menos, pero sin problema, no pasa nada Vamos a ver quién tiene más, cómo tiene más castigo, pues lo utilizamos con castigo Y el latigazo con los tres, a ver qué tal Bueno, queda una que no pasa nada, sin problema Murió Vale, Aracno, sube Y Haggis también Venga, seguimos Quizás no podamos llegar Pero bueno, vamos a intentarlo A ver Human y Haggis Vale, pues vamos a ir a por la parca Vamos a regresar del triple ataque Y que Haggis se encargue Vale Bueno, vamos a ver qué tal Ahí, no termina No pasa nada Vale, uno menos Y otro menos Perfecto Bueno Venga, no pasa nada Vamos a utilizar los dos últimos Y vamos a ver qué tal se anda Vale Vale No pasa nada No pasa nada Bueno, me ha dejado a Haggis vivo Voy a intentar a ver qué tal sale La táctica Perfecto Bueno, ahora muere Ahora ataco el ataque simple Y muere Debe morir Perfecto Pues nada Pues nada amigos Nos quedamos aquí A un puntito de conseguir la ficha En el siguiente vídeo Vamos a conseguir la ficha Y vamos a grabar también Bueno, bueno Vamos a grabar el vídeo De que obtenemos con las 15 fichas A ver si tenemos suerte Nada Manita hacia arriba Like Os gusta Os gusta y todo eso Suscribiros Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Que grabaremos de 3 en 3 Ya que los ataques son mínimos Nos vemos